¡Ay, ay, ay! Y aquí nuevamente con ustedes Y con mi amigo Mike y su corazón ¡Negritilla de corriente! ¿Dónde andas? ¡Vente con acá! Negra linda, negra del alma Escucha bien mi consejo Si tu marido es celoso Dale caldo de cangrejo Pa' ver si con lo caliente Se le quita lo pendejo Arricónamela para arriba Arricónamela para abajo Arricónamela para arriba Arricónamela para abajo Arricóname la vida mía Arricónamela así para abajo Arricóname la vida mía Arricónamela así para abajo Y un saludo Para mi primo hermano Alejandro Vicencio Torres y la polla Allá en la playa Oye primo, pásame la caja Bomba Ando en busca de una hembra Que siempre me esté cuadrando Que tenga la frente lisa Y los labios relumbrando Que tenga el empey de alto Pa' estárselo pisando Chiquitita Y un saludo Para nuestros amigos De la costa chica Del Herrero y de Oaxaca Ciérrate chiquita como yo me cierro Tú serás la vaca y yo seré el deserro mamacita Negra del alma Oye bien lo que te digo No pienses que soy grosero Una buena americana Se sentó en un hormiguero Se sentó en un hormiguero Las hormigas condenadas Se cambiaron de agujero Arricónamela para arriba Arricónamela para abajo Arricónamela para abajo Arricónamela vida mía Arricónamela así pa' abajo Arricónamela vida mía Arricónamela así pa' abajo Arricónamela vida mía Arricónamela vida mía Arricónamela vida mía Y un saludo Para nuestros amigos de San Marcos Arricónamela vida mía Bomba En la punta de aquel cerro Anda un caballito engano Tú que sabes hacer señas Hazme una con la mano Arricónamela vida mía Si así como andan bailando Trabajaran cabrones Negritilla, negritilla ¿Dónde anda? Negra del alma, oye bien lo que te digo Tú sabes cuánto te quiero Toda la gente lo dice Y sabe que soy sincero Para mujeres bonitas Solo en Oaxaca hay guerrero Arricón me va para arriba Arricón me va para abajo Arricón me va para arriba Arricón me va para abajo Arricón me va para la vida mía Arricón me va sin babajo Arricón me va sin babajo Saludamos A todos nuestros amigos De Copala Margelia Y un grande Y a Nexa Bomba Yo no quiero que te vayas Ni que te quedes tampoco Pero si te quieres ir Ahí está un camino Ahí está el otro Y nos vamos con May y su corazón Y el de Coajinico y Lapa Guerrero Y saludamos A las diferentes colonias Del municipio de Acapulco Renacimiento La Zapata La Jardín Viene la Cuesta La Progreso La Azteca La Venda La Sabana El Coloso Puerto Marquez La Posa Y todos En general La Posa La Posa La Posa La Posa Gracias.